Comenzamos con el primer informe de la semana donde abordamos las tormentas solares. La energía solar sustenta casi todas las formas de vida en la Tierra, determinando también el clima y la meteorología. Justamente la actividad de esta estrella es algo que ha ido cambiando en los últimos tiempos. Motivados por el incremento de la actividad solar en el espacio, la NASA y la Agencia de Exploración Aeroespacial Japonesa lanzaron una iniciativa internacional para determinar el estado del tiempo espacial. Se hacen mediciones que tienen que ver con la evolución del Sol, las famosas tormentas solares, la emisión de materia solar hacia el espacio en general y hacia la Tierra en particular, con satélites y con instrumentos terrestres, y eso permite hacer lo que se suele llamar pronóstico del tiempo solar. Es algo similar a lo que se realiza en Tierra. El Sol cuenta con un diámetro aproximado de 1,4 millones de kilómetros y se encuentra a una distancia de unos 150 millones de kilómetros. Esta distancia varía dependiendo de la época estival en la que nos encontremos debido a que la órbita de la Tierra forma un elipse y no un círculo perfecto. El aumento de actividad solar siempre nos involucra. Bueno, de acuerdo a las predicciones y como viene el ciclo solar, ahora está aumentando bastante rápido. Por estos días tenemos unas manchas solares bastante importantes en la superficie del Sol. Eso indica que hay emisión de partículas hacia la Tierra. De hecho, la semana pasada hubo una muestra bastante importante y viene así sucediendo desde hace varios meses, desde que comenzó el ciclo solar. Es muy probable que en este mes de octubre y en noviembre tengamos algún tipo de aumento también de la actividad eléctrica proveniente desde el Sol, con lo cual va a haber algún tipo de aperturación magnetoférica en la Tierra. Eso sí es seguro porque a medida que aumente el ciclo solar eso se va a ir produciendo cada vez más. Es así que el Sol es una estrella muy activa, que con manchas, destellos y erupciones, todos relacionados con su campo magnético, impactan en el espacio cercano a la Tierra y determinan nuestro clima espacial. Los fenómenos naturales como la lluvia, los huracanes y los terremotos tienen su propia escala de medición. La actividad solar también la tiene y los especialistas estiman que en los próximos meses llegaría a escala extrema. Segunda parte del informe sobre tormentas solares. Cada 11 años aproximadamente se cumple un ciclo solar. Hace unos meses el Sol se ha despertado de su fase de reposo. Se pueden observar enormes manchas en la estrella. En el máximo del ciclo solar se produce una gran cantidad de manchas solares con emisión de partículas cargadas que vienen hacia la Tierra. Es bien conocido en física que las partículas cargadas, las que emite el Sol u otras partículas que se pueden generar en nuestra ionósfera, por ejemplo, son desviadas por el campo magnético terrestre. El Sol es una variable magnética bastante importante en donde cuando no hay manchas solares, prácticamente la manifestación de campos magnéticos en la superficie del Sol es muy pobre, prácticamente nula. Es lo que se llama el Sol quieto y eso hace que no aparezcan manchas solares. La Tierra posee un campo magnético que se extiende desde el núcleo, atenuándose progresivamente en el espacio exterior. Este campo es el que nos protege de las erupciones del Sol. Si uno lo pudiera ver en tres dimensiones, es algo así como si fuera una manzana cortada al medio, entonces sería esa la forma más o menos simétrica. Pero como tenemos el viento solar que golpea siempre de frente hacia la magnetósfera, lo que se transforma es en una cola magnética por detrás de la Tierra, hacia el lado de la sombra que produce la Tierra, y eso hace que tenga una característica de una forma bastante particular, como de una gota desdibujada hacia atrás. Las manchas pronostican una intensa tormenta solar que podría tener lugar el próximo noviembre. De ser así se pueden ver afectadas las redes inteligentes de energía, navegación GPS, interferencias en las señales de radio, perjudicar los sistemas de navegación aéreos, dañar señales telefónicas e inutilizar satélites. Se sabe, se tiene registros de que cuando existen esas tormentas hay distintos efectos en la Tierra. Uno de los más importantes es que pueden llegar a producirse hasta cortes de suministro eléctrico, porque llega un pulso electromagnético muy intenso a los circuitos y, por ejemplo, los circuitos interpretan mal, interpreta que hay que cerrar porque hay una descarga importante, mal en el sentido que no es una falla terrestre, ¿no? Y en otras veces cierran para protección, tienen que cerrarse esos sistemas. También lo que trae el ciclo de actividad solar es un aumento de la dilatación de la capa externa de la atmósfera de la Tierra. Estamos hablando de entre 300 y 400 kilómetros de altitud, y eso hace que las moléculas de aire se vayan más afuera, en el espacio, y los satélites que tienen baja altitud, que por lo general son los satélites meteorológicos o de vigilancia, que están entre 300 y 600 kilómetros de altitud, tienden a rozar más contra estas partículas y comienzan a caer hacia la Tierra, que es lo que ha ido ocurriendo con algunos satélites bastante importantes, observatorios principalmente, el de la semana pasada, por ejemplo, que cayó en el Océano Pacífico Norte, es justamente un efecto producido por ese exceso de rozamiento. Se cree que todas estas formas de actividad solar son controladas por la liberación de energía del campo magnético solar. Cómo ocurre este lanzamiento de energía y la relación que existe entre diversos tipos de actividad solar son algunos de los muchos rompecabezas a los que hacen frente los físicos solares de hoy.